Yo desde siempre, desde muy pequeña, tuve un gusto especial por la naturaleza. Crecí cerca de un bosque y en casa había muchos árboles. Siempre estuve interesada en los organismos y en la naturaleza en general. Entonces, desde chica jugaba a ser científica y tuve la fortuna de tener maestros que me fueron orientando hacia ese lado. En la secundaria tuve una excelente maestra de biología y a partir de ahí surgió mi pasión más por la biología que por otras áreas científicas. Después, tuve la fortuna de entrar a la universidad, a la UNAM, desde la preparatoria. Y creo que eso ha cobijado mi vida de una manera especial porque los profesores que tuve a nivel preparatoria eran también personas que se apasionaban por lo que hacían. Eran muy profesionales y como que la forma en la que enseñaban las cosas era de una forma más profunda. Después, en la facultad, considero que fueron años muy valiosos y muy enriquecedores porque cada materia era un universo y eso fue también una grata experiencia. Después, pude estudiar una maestría y un doctorado y he tenido la oportunidad de hacer un postdoctorado en el extranjero y estancias. Y, la verdad, me considero una persona muy afortunada por poder caminar en este rumbo académico y científico. Y considero que sí, a lo largo de toda esta trayectoria ha habido, digamos, la cuestión de género ha estado presente. Porque, a lo largo, pues sí, crecemos con estereotipos de género. Entonces, estamos inmersos en una sociedad y la universidad también está inmersa en esta sociedad que aún tiene muchos estereotipos de género y sesgos de género. Bueno, en primer lugar, yo ahorita soy investigadora postdoctoral, por lo cual no tengo acceso a la mayoría de las convocatorias de financiamiento. Entonces, no podría responder la pregunta exactamente, pero puedo comentar, por ejemplo, que en el 21 obtuve una beca de postdoctorado de DGAP. Y, a la hora de ver los resultados, sí pude observar que habían 22 mujeres que habían sido aceptadas y 34 hombres que habían sido aceptados. Entonces, es un ejemplo de los sesgos de género que podemos encontrar y que se van acrecentando en la academia conforme va aumentando la carrera científica. Pues, considero que se tienen que hacer muchas acciones y que tienen que ser coordinadas desde el ámbito académico y nuestro ámbito científico. Desde una escala pequeña, local, aquí en las instituciones en las cuales pertenecemos, pero también es muy importante a nivel de políticas públicas. Necesitamos que sean cosas que se revisen a nivel macro, a una gran escala. Hay, por ejemplo, en este ejemplo que yo comentaba, pues tendría que analizarse cuáles son las razones por las cuales hay menos mujeres que hombres. Entonces, atender las razones de raíz sería, creo que, lo principal, pero también lo más difícil. Entonces, mientras esto ocurre, pues también se tienen que ir generando programas para compensar un poco estos sesgos. Gracias por ver el video.